¿Qué tal, Co? No, esto es... El mundo ha cambiado, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo el mundo? El que cambió fue él. Estoy hablando de Alberto Elbetito Acosta. ¿Qué es lo barrio Elbetito Acosta? Qué jugador. Qué jugador. Aparece el gol con Ronaldo en Corinto. Fui a Recife una vez. En Recife la rompió. El Náutico. El Náutico. El Náutico la hizo chiquísimo. Bueno, estuve comiendo. Me acuerdo que estuvimos comiendo todos. Ahí nos imitaron los periodistas con los dirigentes del Náutico. Lloraban cuando hablaban de Elbetito Acosta. Claro. La rompió, la descoció. Y después fue el Corinthians. Sí. Tremendo. Con Ronaldo. O sea, no es que jugó con el Eduardo Peni y con Julio Río. Con Ronaldo. Tuvo la... Pará. Tuvo el privilegio de jugar con Ronaldo. Con los mejores nueve del mundo que se ha considerado. Exactamente. La verdad, ¿no? Está considerado como uno de los mejores nueve de la historia. De la historia. Claro. Bueno, Beto, ¿cómo te va? Julio Ríos por acá. Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Julio querido? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bueno, me hacé cargar. Bueno, cuando vengas, veniste para Recife, ahora que estoy viviendo acá. ¿En serio? Bueno, ahora estoy viviendo acá ocho meses, estoy trabajando acá y más o menos ya dijiste un poco de lo que estoy trabajando, así que vamos arriba. A la vida se trata, hay que lucharla, papá. Tremendo, aparte, Recife, quiero decir, tiene tremenda rambla, espectacular, tiene una rambla espectacular, divina. Qué rico. Y playa muy bonita. El tema es que hay tiburones. Julio, le digo a mí que me gustaba bien. No, pero a vos te gusta el sol, ¿no? Sí, es cierto. Julio, pero está en la arena ahí, ya está. No, no. Lo que debe ser la arena es. No, es bueno para decirle a la suegra, es bueno para decirle a la suegra que se metan. Bañate, señora. Es lindo para hacer un viaje con la suegra y entonces agarrás y la llevás a bañar. Yo te miro acá. Bañás hasta el agua ahí, viste. Buen traque, yo tengo frío, dale. Bueno, ¿cómo andás, Beto? Julio, más. Todo bien, todo bien, pero más que está. Es de algunos lugares. Yo conozco otras playas que yo voy y eso que te puedes meter y todo. Yo conozco todo acá, viste, que gracias a Dios me aprecian mucho, me quieren mucho acá y bueno, uno va para todos lados, que lo invitan y viste, como hay que aprovechar. Soga Arderle Pérez, el guitarrista, ahí en el Náutico, la descociste. Sí, la verdad, yo viste que no estoy mucho a hablar de mí, más muchas gracias, la verdad, el cariño que me tiene acá la gente. A veces me pellizco, viste, porque cómo me tratan a mí, mi familia. Qué lindo eso. El Beto se ríe, viste, que yo a veces hablo con mi viejo. Él ha venido, viste, y claro, no pagas nada. Te vas a los restaurantes, no pagas nada, vas, acá no pagas nada, vas. Dice, está igual que Uruguay. Qué lindo eso, la verdad que, bueno, es una caricia para la gente. Y te lo ganaste. Sí, es un reconocimiento lindo, viste, que te da la gente y bueno. Y uno como extranjero, viste, a veces le da más valor porque está fuera de tu país y el cariño que te tiene la gente. Pero bueno, la verdad que yo, como siempre, no cambio, sigo en la misma. Y creo que ese mi carisma es que, pero tal, la gente de Náutico, la verdad, la verdad que me tiene un cariño que es increíble. Siempre fuiste el mismo, Betito, la verdad que siempre fuiste el mismo, siempre. Anduvieses volando futbolísticamente. Mirá que hemos hecho cantidad de notas, pero vamos a utilizar por lo menos cuatro minutos, después charlamos un poco de la selección brasileña. Vos arrancaste tarde en el fútbol profesional y, sin embargo, bueno, llegaste a jugar en Peñarol, obviamente, por supuesto, y llegaste a jugar con Ronaldo en el Corinthians después de romperla en el Náutico, ¿no? Digo, en pocos años se te dieron, o sea, hiciste una carrera meteórica. Mi carrera es media de loco, Julio, porque tipo así, yo estaba en el mercado, después empecé a jugar en Cerrito, cuando quise acordar estaba jugando en Peñarol, cuando quise acordar estaba jugando en Náutico, y cuando quise acordar estaba con el gordo Ronaldo. Es tipo así, el fútbol, yo siempre digo, el fútbol te hace cosas que solo el fútbol mismo, porque nunca me imaginé en mi vida jugar con los fenómenos que jugué. Y yo siempre digo, Ronaldo jugó conmigo, porque yo llegué antes, yo estaba en Comité en 2008. Ah, llegaste ante vos que él. Claro, entonces yo meto esa, que la gente se cae a los parís. Y Roberto Carlos también, ¿no? El fenómeno. Roberto Carlos, Danilo, es que muchos jugadores acá son más conocidos también, pero, claro, Ronaldo no se compara con nada, ¿no? Pero jugué con Roberto Carlos también. Llegué a jugar, no jugué porque llegué a entrenar con Adriano, porque Adriano después se lesionó, ¿viste? Pero jugué con cada monstruo que yo los miraba y digo, mentira. Mentira que estoy acá con él. Beto, más allá de que hemos hecho muchas notas, está bueno también actualizarlo, porque ahora hay mucha gente en el canal de YouTube, y el canal de YouTube es fuerte, y no toda la gente sabe el tema, ¿no? Vos estabas en el mercado modelo trabajando, ¿no? ¿Cuándo vos decís? Antes de Cerrito. Ah, sí, no. No, yo trabajaba en el mercado, ahí te resumo, viste, que la historia la cuento siempre, pero es larga. Ahí, bueno, tuve la oportunidad de ir a Cerrito y tal, yo no quería dejar de trabajar, porque estaba, trabajaba y viste que los clubes a Cerrito en la época no pagaban mucho. ¿Y cuándo pagaban? Entonces yo trabajaba y jugaba, trabajaba y jugaba. Ahí solo dejé cuando vino Audifrey y agarró el club, y ahí me pagó. Me dijo, no trabajes más que yo te voy a pagar. Y ahí fue que me dedicaba a jugar, no, no. Yo trabajaba y jugaba. ¿Qué hacías en el mercado modelo ahí? ¿Qué hacías? No me acordaba. Y nada, me ponía 30 kilos de papa, de bolsa de papa de un lado, 30 de cebolla, y llevála para un lado, para el otro. Ahí laburaste en serio. Ahí te puedo decir, y me levantaba a las 2 de la mañana con el frío que hay en Uruguay. Y le daba hasta las 3 de la tarde. Ahí mi hijo me dice, ¿por qué me gusta tanto el pan con mortadela? Claro, que yo tenía que ir a entrenar. Entonces comía un pan con mortadela, una flauta con mortadela, y iba para entrenar. Y hasta hoy como pan con mortadela, me encanta. Ahora que está rico, ¿cómo me sigue comiendo? Qué humildad, ¿eh? ¿Qué edad tenías ahí, Beto, en ese momento? Y ahí tenía, yo empecé a trabajar en el mercado, tenía... Pará, ¿qué está mi esposa acá? Tenía cuánto, ¿no? 21, ¿no? 21 tenía, 21. Juegué de los 20... Trabajé de los 21, 22 hasta los 23. Claro, pero a eso me refiero, que no es normal que llegaste al profesionalismo hasta los 22, 23 años, ¿me explico? Eso no se da normalmente. Ah, no. No, claro, fácil, no. Yo jugué en Wander siempre de chico, hasta los 15 años. Hasta los 15. 15 años jugué en Wander. Después yo pasé para La Luz, que jugué en la Serie B en La Luz. Y ahí fue en La Luz que me subieron para... Bueno, que jugué en la... de profesional, jugué unos 10 partidos, con 17 años. Ahí fue que mi esposa quedó grave, embarazada de la gemela. Y ahí me fui a trabajar, que fui a trabajar. O sea, primero trabajé vendiendo golosina, que entregaba caramelo y esas cosas en los kioscos. Y después fui a trabajar al mercado. Qué bárbaro, increíble. Y después de ahí fue meteórico, porque llegaste a Cerrito, Cerrito Peñarol. Vos, Julio, una cosa de loco. Fue todo mi historia de... Cuando quise despertar, no estaba en Corintia, en que un mundo. Pero estaba, me acuerdo, obvio. Jugar en Peñarol fue un sueño, porque era mi sueño desde chico, de jugar en Peñarol. Mi sueño siempre fue de ser un jugador profesional. Solo eso. La verdad, que Dios, gracias a Dios, me dio más. Porque me dio una carrera brillante, más de la que yo esperaba. Y de ahí al Náutico, y en el Náutico fue impresionante, ¿no? Tuviste un accidente también, que casi te cuesta la vida en Brasil. Sí, ni más. Tres días, tuve tres días en el CTI. Tres días en el CTI. Ahí, bueno, me desperté, ahí me desperté, no entendía nada. Porque estaba en el CTI, y te gracias a Dios, no estuvieron tan mal los que se están para ahí que los que se están para allá. No, yo estuve quince días en un CTI. Pará, pará un poquito, estuve quince días. Ah, bueno. Con una pancreatitis. Te voy a decir una cosa, tuve quince días con una pancreatitis, y los tres que estaban al costado mío murieron, lamentablemente. Bueno, yo pasó, no sé si murió mal, cuando me desperté, que estaban todos más para el otro lado que para acá, bueno, me saqué todo lo que me habían puesto, y grité, y bueno, ahí me dijo, se despertó, se despertó, y está. Gracias a Dios estoy para contar, la estoy contando. Esa era cuando estabas en Corinthians, ¿no? No, fue en Náutico, fue en Náutico, en el final. Casi cuando terminó el campeonato, que fue una de las cosas que yo me perdí los últimos cinco partidos por eso. Hubo en Náutico con Flamengo el último partido, fue creo. Claro, y de ahí del Náutico te vas a Corinthians. Ahí sí que fue, Paco, Corinthians me compró, me compró Corinthians de Náutico, y está, ahí fue que jugué dos años y medio. Gracias a Dios salimos campeones. Y está, la verdad, Corinthians es un mundo. Eso te iba a decir, tremendo, ¿no? Es una cosa inexplicable. Tenés 70 periodistas todos los días, 3.000 personas en el entreno todos los días. No podés salir mucho a ningún lado, porque la hinchada está por todos lados. Son 40 millones de hinchas, así que imagínate. Terrible. Hasta hoy, hasta hoy que vivo acá en Recife, me dicen, ah, Corinthians, no sé qué. Los locos están por todos lados. Beto, ¿y cómo fue verlo al Gordo Ronaldo por primera vez? Porque está salada esa ser compañero del Gordo Ronaldo. Sí, tipo así. Nosotros estábamos, yo llegué 2008, fuimos campeones y subimos. Fuimos campeones y subimos de Brasileirao. Y está, 2009, está, ya. Ahí estaban diciendo, se especulaba que Ronaldo iba a llegar, el presidente también dijo, solo que el presidente de Corintia, él es muy de joder, hacía muchos chistas, y jodía. También fue Lula una vez, el presidente también fue, ahí cuando fue, no podía creer en nadie. Entonces, cuando llegó Ronaldo, nadie podía creerlo. Mirábamos como todos los jugadores asombrados. ¿Qué está haciendo este monstruo acá? Y bueno, está. Y después uno lo trata normal. A lo primero, a lo primero decir, pa, Ronaldo, me pasó parecido con Pablo Montero, cuando jugó en Peñarol, porque yo lo veía que juega en la Juventus, en Italia, y cuando lo dije, después lo trata normal. Claro. Y el loco, la verdad que conmigo, re bien, yo era muy así, y hablaba mucho conmigo, porque él hablaba en español, ¿viste? Y tomaba mate, y le gustaban los asados, y bueno, y a ver si iba escondido, pa casa, comía un asado, y eso, tomaba mate, y eso. Qué increíble, qué increíble. ¿Qué te iba a decir, eh? ¿Qué te iba a decir? No, pucha, Beto. El fútbol, me da que te da el fútbol, de estar en el mercado trabajando, cebándole mate a Ronaldo. ¿Y Roberto Carlos? Roberto Carlos también, pero él era más, él era más tranquilo, ¿viste? Era más, 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 más se quedaba en la, en la de él, así, ¿viste? No, 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 no era mucho de joder, y era más serio, más serio, así, pero hablaba bien, bien de bien, el loco. El Ronaldo se acordaba mucho de Recova, de Recova, siempre me hablaba de Recova. ¿En serio? Siempre me hablaba de Recova, me decía, ¿qué jugador era? El mejor jugador que jugué, y eso, para que, siempre digo, ¿viste? Y el Recova, está obvio que es valorado en Uruguay, no, pero para que Ronaldo diga todo eso, ¿viste? La verdad, siempre se acordaba, todo, siempre que hablaba de alguna cosa de fútbol con él, me decía, pa, aquel zurdo, ¿sabes lo que era Recova? Pa, el chino era una cosa de loco. Mirá, increíble. Ese Inter tenía un equipazo, ¿no? En su momento, Samurano andaba a la vuelta. Totalmente, ni hablar.